El creador es MiguelHistory16 su perfil de Wattpad estará en la descripción no olviden registrarse en el link que estará en la descripción prólogo comienza desde el comienzo del uso de la energía llamada chakra han existido personas con inmenso talento en el uso de esta rara energía desde el comienzo del uso del chakra los humanos han considerado esta poder para la utilización en la guerra entre ellos mismos pero se preguntarán cómo aprendieron los humanos a manejar esta poder hace tiempo atrás en la antigüedad un señor llamado agoromo o tsutsuki ha enseñado el arte del ninjutsu con el fin de unir a las personas a través de este poder que todos comparten pero la humanidad tenía otros usos para este poder agoromo también conocido hoy en día en la leyenda o mito de rikudo sen nin sabio de los seis caminos una persona considerada dios por su gran poder más pero vayamos más allá de agoromo en donde una noche en un país desconocido hoy en día una estrella se estrelló contra la tierra más que una estrella era una mujer llamada kaguya o tsutsuki madre de agoromo la primera persona si se puede llamar así en utilizar el chakra hábil con esta energía desconocida en su tiempo considerada la mujer más hermosa pero porque llegó ella al planeta el shinjur un árbol sagrado para la o tsutsuki femenina llegó al planeta por una razón desconocida para aquellos en su tiempo pero en verdad era la guardiana del shinju se quedó en un pequeño país llamado so donde un hombre joven llamado tenji era líder de dicho país al quedarse ella se enamoró del señor de esas tierra donde al final queda embarazada una noche un país vecino llamado el país del coataco al país del sopor kaguya ya que el líder de dicho país la quería para que fuera su esposa ella fue trasladada a una zona segura con su criada que le fue asignada pero al final el enemigo la encontró ella escapó junto con su criada hasta llegar cerca del shinju donde tenji intentó detenerla porque para ellos era tierra sagrada sin más opción dispararon flechas hacia ambas mujeres donde la criada intentó salvarla pero murió al ver esto kaguya utilizó el shinju para acabar con todos ellos que intentaron lastimarla más después de unos meses ella tuvo dos hijos llamados agoromo otsutsuki y amura otsutsuki al pasar los años ambos niños crecieron hasta llegar a jóvenes donde se enteraron de la verdad de su madre kaguya utilizaba a las personas para llevarlas al shinju para robarle su energía los dos hermanos estaban horrorizados por esto agoromo entrenó en un lugar llamado monte de los sapos donde aprendió el senjutsu el dominio de la energía natural mientras que su hermano amura fue llamado por su madre para solo ser controlado por el poder de ella un agoromo al terminar su entrenamiento fue a enfrentar a su madre al llegar su hermano amura se interpuso entre él y su madre al final agoromo se dio cuenta que kaguya estaba controlando a su hermano lo liberó de dicha técnica para que ambos hermanos se enfrentaran contra su madre agoromo en dicha pelea despertó el rinnegan un doujutsu legendario según los shinobis los ojos de un dios él junto a su hermano se enfrentaron a su madre donde hubo una lucha titánica que afectó a todo el planeta por un lado agoromo junto a su hermano amura y por el otro kaguya junto al shinju que se transformó en una bestia gigante llamada hubi diez colas al final ambos hermanos no tuvieron más remedio que sellar a su madre y separarla del hubi que agoromo selló en él al final la batalla la ganaron ambos hermanos amura se fue a la luna para reguardar a su madre y asegurarse que jamás se liberara otra vez en cambio agoromo se quedó en la tierra para comenzar a viajar y así enseñar a utilizar el chakra a las personas ya que al vencer al shinjue hubi su energía se desparramó por todo el planeta dando a las personas la habilidad de utilizar el chakra un después de años agoromo tuvo dos hijos llamados el mayor indra otsutsuki y el menor asura otsutsuki indra el hermano mayor era un chico con un talento abrumador para su edad era un genio en el arte del ninjutsu pero no al nivel de agoromo indra fue el creador de los sellos para utilizar el ninjutsu para hacerlo corto el chico tenía talento en el arte shinobi el heredo los ojos de su padre asura el hijo menor de rikudo era todo lo contrario al mayor era un chico que le gustaba jugar perder el tiempo en el estudio siempre se quedaba dormido era alguien que tiene mucha energía no por nada heredo el cuerpo y voluntad de su padre en la edad mayor rikudo sen nin mandó a sus hijos a un viaje para que conocieran el mundo así ambos hermanos tomaron caminos distintos por el mundo después de un tiempo el primero en llegar fue indra que como se fue llegó solo después de unos meses llegó asura pero a diferencia de indra él llegó con personas que lo ayudaron y él los ayudó después de esto rikudo sen nin tenía que elegir un sucesor primero indra su hijo mayor que según él para llegar a la paz tiene que hacerse a la fuerza para él el compañerismo te hacía débil esto no le gustó mucho a goromo segundo asura que según la paz tendría que hacerse a través del amor y la compresión para así todos llegar a una paz verdadera y estable esto si le gustó a rikudo ya que según él el líder debía seguir el camino del amor después de meditarlo mucho a goromo mandó a llamar a sus hijos muchas de las personas presentes esperaban que indra se convirtiera en el sucesor por tener mayor fuerza e inteligencia que su hermano menor al llegar con su padre ambos se arrodillaron frente a él y para gran sorpresa de todos los presentes rikudo eligió al menorose a asura después de ser elegido asura había protestado que porque él y no su hermano que era el sucesor original rikudo dio una respuesta simple que la paz se lleva a través del amor y no a través de la fuerza furioso indra se marchó de la aldea jurando vengarse de su padre en cambio asura recibió todo el poder que le entregó a goromo lideró la paz de forma segura y justa para todos un después de unos años indra volvió con unos nuevos ojos el manje kyu sharingan se enfrentó a su hermano menor la pelea fue grande ambos hermanos eran el camino a dos caminos de paz diferente una era la luz y el otro la oscuridad yin y yang después de la batalla que perdió el hermano mayor se fue para nunca más volver al menos por ahora después de cierto tiempo ambos hermanos se volvieron a enfrentar donde siempre el menor ganaba al final ambos hermanos fundaron sus propios clanes por parte de indra formó el clan uchiha por el sharingan y por parte de asura el clan senju el clan de las mil habilidades un antes de morir rikudo senin tuvo que dividir al hubi porque si él moría la bestia sería libre otra vez la dividió en nueve partes diferentes ahí nacieron las nueve bestias con cola shukaku el mapache del desierto de una cola matatabi la gata de fuego de dos colas y sobula tortuga de un ojo de tres colas son goku el mono con colas de pulpo de cuatro colas koku el caballo con cabeza de delfín de cinco colas saiken la babosa de ácido de seis colas chome y el escarabajo con alas con siete colas yuki el pulpo con cabeza de buey con ocho colas y kurama un zorro gigante de nueve colas después de separar a hubi rikudo pocos meses después murió con los hermanos al parecer su batalla se extendió a través de los años pero eventualmente murieron tal vez sus cuerpos físicos pero no su poder a través de cientos de años ambos hermanos reencarnaban en personas del mismo clan que crearon los más notorios fueron asirama senju por parte de asura y madara uchiha por parte de indra ambos conocidos como dioses en el mundo shinobi ahora llegamos a los siguientes en la lista o el siguiente en este caso usumaki naruto hijo del yonda y meokage minato namikaze y kusina usumaki ambos padres murieron en el ataque del kiubi dejando a naruto solo como nuevo hinchuriki del kiubi o como el nombre que le puso rikudo kurama desde aquí comienza la verdadera historia de nuestro héroe si no quieres perderte la historia lee los capítulos por venir porque la aventura de usumaki naruto recién comienza fin prólogo parte 1 comienza naruto usumaki hijo del yonda y meokage cuarta sombra de fuego namikaze minato su padre fue uno de los más grandes shinobis en las historia ninja desde pequeño minato demostró grandes habilidades en taijutsu y ninjutsu fue el segundo shinobi en utilizar el jutsu de espacio-tiempo del segundo okage segunda sombra de fuego senjuto virama el iraisin no jutsu jutsu del dios del trueno volador además de crear su propio jutsu el rasengan esfera espiral con estos dos jutsus de su lado venció a un ejército de más mil shinobis de yu agakure no sato aldea oculta entre las rocas en su tiempo fue el shinobi más rápido de todos los tiempos venciendo en velocidad al yonda y me raikage cuarta sombra de rayo e se transformó en okage a la edad de 22 años el kage más joven entre las cinco grandes naciones ninjas también hijo de acaichi si ono habanero habanero sangriento usumaki kusina unas de las pocas sobrevivientes del clan usumaki también princesa de usunokuni el país del remolino fue llevaba a konoha para ser la nueva hinchuriki del kyubi kusina desde pequeña quiso ser okage pero muchos niños se burlaban de ella por tener el cabello rojo un rasgo distintivo de su clan a los pocos años de estar konoha fue secuestrada por kumogakure no sato aldea oculta entre las nubes donde fue salvada por minato durante su carrera como kunwichi kusina se destacó en el ámbito del fuinjutsu el kenjutsu y en ninjutsus del elemento agua también portadora de las cadenas de diamantina de su clan durante el nacimiento de naruto un enmascarado atacó a kusina para separarla de minato y que éste no pueda reparar el sello que contenía al kyubi ya que el sello se debilitaba durante el parto después de lograr su objetivo el enmascarado se llevó a kusina lejos donde le extrajo al biju pero kusina sobrevivo a la extracción rápidamente el kyubi fue controlado por un genjutsu que fue vino del enmascarado a través de su sharingan antes de que el biju intentase matar a kusina minato la había salvado después de ser salvada kusina fue llevada donde estaba naruto poco después minato luchó contra el enmascarado que afirmaba se uchi a madara donde el kage ganó después de ganar rápidamente separa al kyubi de el control de madara después de eso minato ayuda con la pelea contra al kyubi donde transportó al biju con el donde sin más remedio sello al kyubi en naruto con el furinjutsu shiki fujin sellado del dios de la muerte combinado con el akenofin shiki estilo de sellado de 8 trigramas después de sellar al kyubi completamente en naruto minato muere esa es la versión del ataque del kyubi contaba a pocos pero lo que en verdad pasó lo saben dos personas solo dos personas saben lo que en verdad ocurrió ese día el día en que naruto nació tuvo una hermana gemela llamada kasumi lo que significa que el yondai me tuvo dos hijos en vez de uno al sellar al kyubi minato decidió sellarlo en naruto ya que él puso su ce en que naruto no caería en la oscuridad como kasumi si él lo sellara en su hija tal vez minato murió pero kusina sobrevivió después de esto kusina al enterarse que minato muere queda devastada y culpa a naruto a su propio hijo por esto a tal punto hecho la culpa a su hijo que a las pocas horas de nacer kusina intenta matar a naruto pero es detenida por un ambu de máscara de inu perro al no poder haber asesinado a su hijo kusina escapa con su hija kasumi de konoha a donde fue el ambu ni el ocaje sabía kusina se había ido a kirigakure no sato aldea oculta entre la neblina donde se encontraba un familiar una tal terumime y un clan muy cercano al usumaki después de eso se queda con ella dos naruto desde pequeño demostró una actitud igual a su padre pero el talento era menos pero podría decirse que era un prodigio desde los seis años le fue enseñado todo por dos ambos uno con máscara de inu perro y otro de máscara de neko gato y el sanda y meokaje más el sanda y meokaje o mejor conocido como camino shinobi el dios de los ninjas y rusen sarutobi miembro del clan sarutobi él era un viejo de pelo color blanco barba blanca con arrugas en la cara entre demás cosas y siempre llevaba un pipa en la boca el de máscara de perro era un tipo de color de pelo plata con un peinado que desafía la gravedad llevaba su cara tapada por una tela hasta más arriba de su nariz llevaba el típico atuendo de ambu el era ataque kakashi el último sobreviviente del equipo 7 del yonda y meokaje la de máscara de gato era una chica de cabello largo de color morado llevaba una espada corta en la espalda ella era usuki yogao ex estudiante del equipo kusina ellos le enseñaron a leer escribir contar le daban de comer se aseguraban por su seguridad a quinto cumpleaños de naruto yugao le regaló una katana corta mientras que kakashi le regaló una de sus tantas máscaras que llevaba él para taparse el rostro desde ese momento naruto se fue comportando como kakashi según yugao y el sanda y meokaje un mini kakashi había nacido desde los seis años naruto empezó a estudiar todo sobre el mundo shinobi él leía una página en menos de un minuto algo increíble para un niño hasta que kakashi le formó una prueba para saber su inteligencia y sacó 205 tan listo como un nara a los siete comenzó con el estudio avanzado por ejemplo estrategias política estudio avanzado de ninjutsu genjutsu fuinjutsu y kenjutsu donde rápidamente aprendió cada una de las cosas que le enseñaron pero a veces le constaba bastante aprender cosas muy complejas pero era algo increíble de todos modos tenía el aprendizaje rápido de indra la resistencia y voluntad de asura era un combinación desde los ocho hasta los diez años a naruto le enseñaron lo básico de taijutsu le enseñaron sus afinidades que para sorpresa de los tres eran katon elemento fuego raitón elemento rayo en mayor grado y suitón elemento agua en menor grado o sea que naruto poseía tres afinidades elementales le enseñaron el control de chakra subir a árboles y caminar en el agua le enseñaron tres jutsus de cada elemento en los tres años katon elemento fuego katon endan elemento fuego bola de llamas una técnica de rango de katon gokaki uno justo elemento fuego gran bola de fuego técnica de rango c katon da y endan elemento fuego gran bala en llamas la versión mejorada de katon endan esta técnica este rango b raitón elemento rayo raitón oden elemento rayo descarga una técnica de rango c raitón onca elemento rayo red eléctrica una técnica de rango c raitón jibashi elemento rayo asesinato eléctrico técnica de rango b suitón elemento agua suitón misutepo elemento agua pistola de agua una técnica de rango c suitón misunomuchi elemento agua látigo de agua técnica de rango c su itón suir judan no jutsu elemento agua técnica del misil dragón de agua única técnica que aprendió de rango a después de esto los tres le dijeron a naruto que ahora él entrenaría solo desde ahora hasta que salga de la academia ninja a los 13 años pero antes de terminar el sanda y me le regaló un traje ambú a naruto pero sin la máscara yogao le entregó una katana de 50 centímetros y kakashi le enseñó el chidori millar de aves esta técnica debió practicarla durante seis meses para que le saliera bien pero solo podía hacerla tres veces por día ya que si la utilizaba más podría morir por el daño a su brazo y gasto de chakra él era naruto usumaki un genio para su edad alguien que demostraba una actitud despreocupada igual a su sensei peliplata tuvo la manía de kakashi de llegar tarde a todo y dar pésimas excusas fin parte 1